No se vayan a... No se vayan a... Si, es porque la gente vayan... Es que no porque se vayan... Con eso no lo vayan... Mira, para acá la conversa. Permiso, permiso. Es que te voy a hablar... Escúchame, te voy a hablar soy yo. Mira esto, te voy a decir. Ahí está la caja de nosotros y nosotros nos ponemos nada para allá. Vamos a llevarnos bien. Yo no voy a hablar... Escúchame. Tú no sabes quién soy yo. Escúchame. Igual para allí... Escúchame... Nadie se conoce. yo no voy a nada y me voy a dar mis caras vamos a ver si da un mentira entonces usted no sabe quién soy yo o aquí da un mentira que aquí vamos a ir preso a todo el mundo aquí lo que se forma es de pinga te tengo hora pidiendo 20 mil pesos tú inventas conmigo eso es verdadero loco ni se va al camión no se lo ponga ahora mismo lo que te estoy diciendo no se va a dar aquí pero ustedes saben tú sabes lo que yo he luchado lo que he luchado es que es algo invento para que te venga con esta yo no hay nada que haya español porque aquí no me invento yo voy a entrar a cogerlo la caja mía como es porque te veo haciendo la cama yo no sé nada o no sale el camión ese aquí yo te veo aquí no se va a pagar ni pinga aquí no se va a pagar las cajas mías que no trafico y no se va a hablar no quiere un vento ¿qué me veas haciendo qué? es desgracia ¿qué me veas haciendo qué? tú te das cuenta cuando está indo no se tiene que hablar y viene para acá el problema monita mira y viene para acá el problema monita que es mi tío la cosa de condición y no se va a dar ni pinga aquí aquí no se va a dar nada y que salvar de este invento y las cajas mías las voy a recoger eso le cuenta la historia o mira o no se va a camión aquí y vamos a leer aquí por los noticieros para que no te haga la inventora así que deja las cosas como están tranquila conmigo mira esos 20 mil pesos para quién son para ti sin caja para que no son mi mamá pero para que niña es mi mamá para la gente de adentro hay gente adentro de la adentro hay cosas que se están pagando si tú dijeras yo tengo cosas para vender yo no tengo nada para vender yo no tengo nada para vender ya no Gracias.